Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Suerdamark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Cuesta 8, el Perículo del Red Maldito para 3DS. Y hoy vamos a hacer un capítulo especial, ¿vale? De cómo subir de nivel aquí, en el Panteón de los Dragones, justamente después de acabar con Jessica, ¿vale? Esto se desbloquea cuando acabamos con la Jessica malvada, ¿vale? Y pasan todas las cosas de Arcadia y todo eso. A partir de ahí, en ese momento, se desbloquea el Panteón de los Dragones. En ese momento, el Panteón permanecerá cerrado hasta ahora, ¿vale? Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Muy bien, pues veamos objetos, y esto es igual que en el último capítulo que hicimos de subir de nivel, ¿vale? Que lo hicimos con Trodain, pues tenemos más o menos lo mismo. Una lanza demoníaca para asestar golpes críticos, ¿vale? Con el ataque crítico que tiene un 50% de asestar, ¿vale? Un golpe. Un pañuelo de mercurio para subir 20 de agilidad al héroe. Y brazalete de meteoro para subirle otros 50, 50 puntos de agilidad. Es muy bueno, ¿vale? El brazalete de meteoro se consigue con 60 minibedallas, ¿de acuerdo? De la provincia Samini, ¿vale? Nosotros teníamos 65, creo que tenemos 65 ahora, ¿vale? Está bastante bien, se puede conseguir muy fácilmente, ¿vale? Y lo tenemos equipado. Tenemos 149 de agilidad con el héroe. Yangus, pero con una agilidad que tiene muchísima menos agilidad, por desgracia. Y también tenemos, con 19 puntos, hacha de hierro tiene una habilidad que es golpe ejecutor. Tiene un 25% de asestar un golpe crítico. Bastante peor que el ataque, ¿de acuerdo? Que es una lanza demoníaca del héroe, ¿vale? Y Angelo tenemos el arco de Kiron, ¿de acuerdo? Arco con multitiro, que puede asestar 4 tiros. Pero realmente aquí solo nos valen los golpes críticos porque los reyes limos británicos tienen 20 de vida, o sea, una completa locura. Tienen demasiada vida, tantísima que no vale la pena prácticamente atacarlos normalmente solo con críticos. Y ya está, Jessica. No hace falta que tenga absolutamente nada, simplemente utilizará la habilidad aceleración. Vamos a hacer una pequeña presentación. Y vale, antes de nada, es muy fácil conseguir encontrar estos enemigos. Lo que tenéis que hacer es, nada más entrar, ¿de acuerdo? Al panteón de los dragones, está la entrada principal. Nada más entrar, apretar L1 y R1 para mirar siempre atrás y adelante. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, estos enemigos spawnearán todo el rato, ¿vale? Como veis. Y tenemos que hacer esto hasta que haga spawnear un limo rey metálico. Así de fácil. Suelen aparecer dos o tres enemigos, ¿vale? No muchos más, pero es cuestión de tiempo que aparezca el limo rey. ¿Veis? Es muy fácil que aparezcan. Ahí está. Y este es el limo rey metálico. Si no es B, saldrá corriendo, pero este limo rey es tan gordo que es muy difícil que salga corriendo, realmente. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos hacerlo, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un asalto relámpago, ¿vale? Después una char asesina. Y multitiro realmente, pues está bien, pero yo qué sé. Vamos a hacerlo por si acaso, yo qué sé. Y con Jessica sí o sí vamos a hacer la habilidad aceleración, que realmente es muy difícil que atacamos dos veces, realmente en un turno, con aceleración. Porque tenemos que darle dos aceleraciones a cada uno porque los limos reyes realmente son rapidísimos. Vale. Está bastante bien porque le he hecho muerte aguda con esta arma. Esta arma tiene la habilidad de matar de un golpe. Y le he matado de un golpe directamente a este enemigo. O sea, fijaros. Vale, esta arma es la arma demoníaca que se puede hacer con... Con creo que un tridente... Es con tridente, la cola de demonio y ala de murciélago. No. Y aguda... Hostia, no lo sé. Realmente la tenéis que buscar porque no sé exactamente cómo se utilizaba esta arma. Y bueno, tenemos omnicuración. Ya tenemos omnicuración con el héroe. Una cosa que nos dará el juego bastante más fácil a partir de ahora. Muchísimo más fácil. Perfecto. Vamos a poner un poco... Uy. Sin armas, ¿no? Un poco de humanidad. Y ya está. Realmente este es el truco. Que hagan respawn muchísimos de estos enemigos. Y realmente vamos a subir un paro tres niveles más. Vale. Un poco más de arcos. Que no se diga. Perfecto. Y Jessica el 32. Ya, madre mía. Jessica el 32. Vale. Y estamos muy 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 cerca de sin armas. A partir de ahora voy a subirle a bastones. ¿Por qué? Porque así aprende habilidades como multihabilitación, rebote, barrera mágica, que está muy bien. Y también aumenta el PM máximo con Báculo. Cosa que es muy muy importante. Muy muy importante, ¿vale? Así que vamos a darle. Y también al nivel 100 a partir de resurrección plena. Que es Goz. Es increíble. Vale. Perfecto. Y nada, voy a subir al nivel 35 más o menos con cada personaje, ¿vale? Y eso es tan fácil como hacer esto. Pum, pum, pum. Otra vez. Otra vez. Pum, pum. Pum. Babositas. Amán, salva a su puta madre. Hay máquinas de matar a su puta madre. Es que aquí hay enemigos bastante, bastante poderosos realmente. Vamos a ver si hay suerte. Vale. Damos la vuelta. Nos va a dar la vuelta. Damos la vuelta. O nos va a dar la vuelta. Y así todo el rato, ¿vale? Hacen el spawn muchísimos de enemigos. Eh, no, he visto uno. Hombre, realmente me gustaría que el enemigo, que el rimo rey metálico apareciera. Oh, fuck. No, le he perdido sin querer. ¿Veis? Es muy difícil conservar el rimo rey metálico si os aparece muy bajo realmente. Porque tenemos que intentar que no desaparezca. Vale, como os decía, es bastante fácil encontrarlos, ¿vale? Creo que he encontrado un mejor sitio, ¿vale? Ahora les explico dónde está el mejor sitio. Porque no sabía que estaba... Que aquí era tan difícil controlar a estos enemigos. Porque hay enemigos demasiado grandes, demasiado gordos. Y la verdad... Vamos. Qué cerca he estado. Bueno, venga, Yangus. Creo que es tu momento. Estupendo en un momento, Yangus. Tú puedes. Qué grande. Qué tío más grande que es Yangus. Vale, la historia es. Es bastante fácil matar a estos enemigos realmente. Y eso. Simplemente creo que encontrar un mejor spot. Vale, y el spot está justamente aquí arriba. ¿Vale? Mirad el minimapa. Está en el primer nivel. ¿Vale? Y aparecen enemigos bastante fácil. Ahí está el rey limo metálico. Simplemente damos la vuelta. Y siempre aparecerá cerca de aquí. ¿Vale? Damos la vuelta. Y aparecen bajo. Y no tenemos que ace. Y no es tan difícil que os ataquen enemigos. Ahí hay otro. Total, que es bastante fácil. Ah, pero este no puedo cogerlo. La historia es encontrar un buen punto. ¿Vale? Nos aparecen tantos enemigos grandes. ¿Vale? Y realmente aquí hacen spawn un montón. Una barbaridad. Así que haciendo el círculo este. Es incluso más fácil. Bastante, bastante útil. Realmente. Bastante, bastante bien. Mira, ahí hay uno. Y sí. Realmente aquí te puedes hinchar a niveles que flipas. Pero una barbaridad de más. Pero una auténtica barbaridad. Mira, ahí hay otro. Otro aquí. Sí, este es el mejor spot. Realmente, porque va directo a los limos metálicos. ¿Cuál de los dos queremos? Esa es la historia. Vale, que hay dos. Madre mía. Hombre, es fácil que uno se le escape por lo menos. Vale, el relámpago. Asesina. Y... Mutitio. Vale. Han huido... Ha huido uno, por desgracia. Pero bueno, he matado al otro. Y nada, chicos. Eso es una tontería. O sea, a su mismo nivel podéis subir hasta el 40 o 45 facilísimamente aquí. Y romper el juego. Yo voy a subir, eso, un nivel más. Y creo que ya es suficiente. Vale. Y nada más, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Realmente. Y nada, chicos. Simplemente este era el pequeño vídeo que quería mostraros de cómo subir el nivel a partir de aquí. Y realmente es que podréis subir el nivel 40 o 45 fácilmente. Y pasaros del juego, vamos, con la punta. Así que nada. Espero que os haya gustado. Donad like, favoritos, suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos. Hasta luego.